En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, quiero compartirles dos puntos. Primero vamos a hablar de la experiencia de la misericordia, es decir, la experiencia de un Dios misericordioso. Sobre esto hay mucha belleza, pero también hay alguna confusión. Entonces, el desarrollo de nuestro tema, yo creo que nos va a ayudar a recibir esa belleza y a quitar esa confusión. Entonces, la primera parte va a ser la experiencia de la misericordia. Y la segunda parte consiste en la práctica de la misericordia. Es decir, que la dinámica que vamos a seguir es que nosotros, primero recibimos y luego damos. Y que, en cierto sentido, el papel de cada uno de nosotros, aquello a lo que Dios nos llama, es hacer canales de misericordia. No simplemente, no simplemente de un sentimiento puramente humano, que eso también lo aclararemos con la bondad de Dios, no simplemente transmisores de un sentimiento humano, la compasión que uno puede sentir cuando ve una persona que sufre, por ejemplo, eso es valioso, pero el mensaje de la misericordia va mucho más allá, mucho, mucho más allá. Entonces, se trata de que nosotros recibamos ese amor compasivo de Dios, esa misericordia bendita del Señor, y que nosotros compartamos, transmitamos esa misericordia. Así es como se realiza el gran misterio del reino de Dios, así es como se realiza aquello que Pablo VI, San Pablo VI llamaba la civilización del amor. Así es como se realiza lo que San Juan Pablo II llamaba nueva evangelización. Así es como se comparte el evangelio, se contagia el evangelio, como nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco. Así que esas son las dos partes de nuestra reflexión en este día. Vamos a hablar entonces de la experiencia de la misericordia, y vamos a hablar de la práctica de la misericordia. Nos van a guiar una serie de textos bíblicos, y también algunas palabras de un documento de San Juan Pablo II que se llama precisamente Dios rico en misericordia. A veces se da el título en latín, vives in misericordia, rico en misericordia. Dios es abundante en su misericordia. Muy bien, entonces entremos en la primera parte, la experiencia de la misericordia. Y hay un texto que le gustaba mucho a Juan Pablo II, ¿por qué estoy mencionando tanto a Juan Pablo II? Porque podemos llamar a Juan Pablo II el gran apóstol de la misericordia. Él fue el que quiso instituir que el segundo domingo de Pascua fuera año tras año el domingo de la misericordia. Él fue el que canonizó a Santa Faustina Kowalska, aquella monja polaca que tuvo aquellas manifestaciones absolutamente preciosas sobre la inmensa misericordia de Cristo, dándole una continuidad a las apariciones que había tenido otra religiosa siglos atrás. Ahí estoy hablando de Santa María Margarita Alacoc, que siglos atrás había tenido unas revelaciones del corazón de Jesús. La espiritualidad de la misericordia es la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, Santa Faustina Kowalska fue canonizada por San Juan Pablo II y a partir de esa canonización y a partir de la institución del segundo domingo de Pascua como el gran domingo de la misericordia, pues ha habido realmente un interés muy renovado en toda la iglesia. Yo creo que aquella imagen que Cristo le reveló a Santa Faustina en que está nuestro Señor y de su pecho brotan rayos muy, muy intensos, blanco y rojo, como recordándonos el agua y la sangre. Esa imagen, indudablemente, todos la conocemos. Bueno, pues, esa imagen nos está hablando de un Dios que es abundante en misericordia. Si hay ríos que brotan del corazón de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos a dónde acudir. Quiere decir que en momentos de tristeza, de confusión, de decepción, de frustración, de incluso podríamos decirlo, de asco, yo me estoy encontrando personas que sienten, que sienten esa repugnancia hacia su propia situación. Esas personas que sienten repugnancia hacia su pasado por lo que han hecho. ¿Cómo fue posible que yo llegara a este extremo? ¿Cómo fue posible que yo llegara a cometer tales cosas? Entonces, si alguno de los aquí presentes, si alguno de los que está recibiendo estas palabras, tiene esa sensación de repugnancia, de rechazo a sí mismo, o lo demás que he dicho, gran tristeza, frustración, decepción, traición, pues hay ríos abundantes a donde podemos ir. Muy bien. Entonces, el texto fundamental para la experiencia de la misericordia, para que tomemos nota, es Efesios, capítulo 2, versículo 4 y siguientes. Efesios 2, 4 y siguientes. Lo leo. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Repitamos, esa preciosidad, que podríamos decir, es como el resumen de todo lo que podemos contar, de la inmensa misericordia de Dios Padre. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Dios, nos dio vida por Cristo. Lo he leído con ese ritmo, para que veamos las tres partes que tiene ese pasaje. siendo tan breve, es como una condensación de todo el mensaje de la misericordia. ¿Cuáles son las tres partes? Primero, el gran amor con que nos amó. Segundo, estábamos muertos por nuestros delitos. Tercero, nos dio vida en Cristo. De aquí sacamos unas consecuencias. Primera, ¿quién va a tener una mayor experiencia de la misericordia? La persona que tiene una mayor conciencia de su pecado. Este dato es muy importante. Es decir, que hay un vínculo muy profundo entre la misericordia y el arrepentimiento. Entre la misericordia y la conciencia de pecado. Bueno, hablé mal, me corrijo. No es entre la misericordia, que siempre es infinita, sino entre la experiencia de la misericordia y la conciencia de pecado. Dios siempre será infinito en su misericordia. Dios no va a cambiar. Él es eterno, es inmutable. Pero, la experiencia que nosotros vamos a tener del amor compasivo de Dios depende de la conciencia que tengamos de que estamos o hemos estado muertos por nuestros pecados. Hay un pasaje en el Evangelio muy impresionante. Estaba Jesús comiendo en casa de un fariseo de nombre Simón. Y mientras estaban en ese momento que seguramente se quería que fuera muy amable, se acerca a una mujer. Partamos de la base de que en la cultura de aquel tiempo no era nada frecuente que comieran juntos hombres y mujeres. Ese es un primer dato. O sea, que ya la entrada de ella no es bienvenida. Es una mujer que además es conocida por ser la pecadora del pueblo. es una mujer que causa inmediatamente murmullo, fastidio, pero la cosa no queda ahí. Esta mujer en medio de la gente que le rodeaba empieza a llorar con tanta abundancia que sus lágrimas prácticamente bañan los pies de Cristo y luego con sus cabellos seca esos pies. La situación no podía ser más incómoda para el anfitrión Simón el fariseo y para la gente que estaba allí. Absolutamente incómodos, fastidiados. En esa situación le dice Cristo a su anfitrión tengo algo que decirte. Dime, maestro. Y Jesús empieza a poner por ejemplo pone como ejemplo a esa mujer. La pone como ejemplo de quien ha experimentado misericordia. La frase que nos interesa en este momento es al que mucho se le perdona muestra mucho amor. Es decir, que la persona que reconoce su condición de necesidad, la persona que reconoce su condición de pecado, esa es la que va a tener la mayor experiencia la mayor experiencia de la misericordia. En otro documento de San Juan Pablo II que se llama Reconciliación y Penitencia, este gran Papa dice cuando se pierde la dimensión, el reconocimiento del pecado, se pierde también el reconocimiento de la gracia, es decir, de ese amor compasivo que finalmente es misericordia. Entonces, si el mundo considera que ya no tiene pecado, no solamente se está diciendo mentiras, sino que se está perdiendo de la dulce experiencia de la misericordia, se la está perdiendo. Eso es lo que nos enseña esa frase de Efesios capítulo 2 versículo 4. Y por eso también aquellos que en medio del pueblo se consideraban los buenos, los sanos, los bendecidos, es decir, sobre todo los fariseos, los escribas, son los que no le entienden ni palabra a Jesucristo y lo rechazan. Por algo dijo él, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, mis hermanos, es importante que conectemos la experiencia de la misericordia con el reconocimiento del pecado. Pero, ese es sólo uno de los tres elementos que está en ese pasaje. Hay otro. Dice San Pablo, nos dio vida por Cristo. El sujeto de esa frase es Dios Padre. Dios Padre nos dio vida por Cristo. ¿Qué quiero destacar aquí? Por Cristo. cuando Santo Tomás de Aquino elabora su cristología, es decir, el estudio teológico de quién es Cristo, nos dice algo muy bello. Nos dice que el cuerpo de nuestro Señor, el cuerpo de Jesús, era un instrumento unido a la divinidad. De manera que la misericordia de Dios tiene un lugar, tiene un cauce. El lugar y el cauce para experimentar la misericordia de Dios es la persona de Cristo. la persona de Cristo. Y si esto significa que la mayor obra de misericordia, digo yo anticipándome a la segunda parte de esta conferencia, la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer es hacer que Cristo sea conocido. Dar de comer al hambriento es importante. Dar de beber al sediento, visitar al que está preso, darle posada al peregrino, las obras de misericordia, todas importantes. Pero no hay misericordia que se parezca a darle al que tiene necesidad el encuentro con Cristo. La mayor misericordia de todas es el encuentro con Cristo. Y si tú eres instrumento para que un hermano tuyo, para que una hermana tuya conozca a Cristo, estás haciendo la mayor obra de misericordia porque Cristo es el lugar de la misericordia, porque Cristo es el encuentro con la misericordia, porque Cristo es el instrumento de la misericordia del Padre. Entonces, no debemos aquí oponer el dar de comer y el evangelizar, o el dar de beber y evangelizar, visitar al enfermo o evangelizar. No, no hay oposición. Más bien podríamos decir que desde el primer momento en que nos acercamos a la persona en necesidad, sea cual sea esa necesidad, nuestra intención más profunda ha de ser que esta mujer, que este hombre, que este muchacho, que este niño, que este adulto, que este anciano, se encuentre con Cristo, porque en el corazón de Cristo está la casa de la misericordia por voluntad del Padre. Entonces, la experiencia de la misericordia tiene lugar en Cristo. A veces se puede enunciar pronto el nombre de Jesús. A veces la persona por su situación extrema no logra entender lo que está pasando y no tiene oídos ni siquiera para el nombre de Jesús. Eso también pasa. Pero en nuestra intención desde el principio está eso. Desde el principio está eso. Si atendemos al pobre, si damos de comer al hambriento, es porque en ese mendrugo de pan ya vemos una anticipación del pan de vida que es Cristo. si le damos de beber al sediento es porque en esa agua fresca vemos como una anticipación y figura del agua que brotó del costado de Cristo, que lava los pecados y que sacia el corazón humano y así con las demás obras de la misericordia. Si escuchamos por ejemplo a una persona atribulada esa es una hermosa obra de misericordia. Pero si escuchamos al atribulado es porque en el fondo queremos que la persona se sienta acogida, abrazada y todos sabemos que la gran necesidad que tiene esa persona no es únicamente nuestro abrazo. Nosotros queremos que el lugar de la misericordia que es Cristo abrace a esa persona. El otro punto que hay que destacar de este pasaje que como ustedes se dan cuenta es absolutamente central Efesios 2 4 el otro pasaje el otro punto perdón es lo que nos dice Pablo que Dios es rico es abundante y nos habla también del gran amor con que nos amó gran amor riqueza abundancia porque esto hay que destacarlo hermanos porque es el antídoto contra la desesperación les voy a contar algo muy triste hoy he tenido noticia de dos suicidios hoy personas de alguna manera cercanas una muchacha de secundaria de estudio secundaria y un hombre ya mayor prácticamente ni edad hermanos no podemos cerrar los ojos hay una auténtica epidemia hay un crecimiento en el número de personas que llegan a situaciones de absoluta desesperación y toman esa decisión no nos corresponde a nosotros juzgarlas ni condenarlas pero si nos corresponde hacer todo lo posible para que este gran amor para que esta riqueza de misericordia sea conocida por todos porque si todos la conocen si todos la disfrutan si todos la aman y sobre todo la reciben si todos tienen esa experiencia de misericordia aún en las cañadas más oscuras como dice el salmo podrán decir señor tu vara y tu callado me sosiegan veamos otro pasaje vamos a hacer un poco más breves en estos siguientes pasajes porque el texto que más nos interesaba es ese Efesios 2 4 pero es que hay cosas muy lindas la sagrada escritura toda ella es como un canto al amor de Dios en segunda corintios capítulo primero versículo 3 se nos dice que Dios Padre es misericordioso eso lo habíamos oído en el pasaje anterior pero es que se añade una palabra muy bonita es el Dios de todo consuelo el Dios de todo consuelo y esa expresión de todo consuelo tiene dos maneras de interpretarse Dios de todo consuelo puede significar que para todas nuestras dolencias Dios tiene una palabra de alivio ya se trata de la pérdida de un ser querido ya se trata de un revés en las finanzas ya se trata de la soledad dolorosa que alguna persona experimenta y dice no sé qué hacer no encuentro quien me ame entonces Dios de todo consuelo quiere decir que en toda necesidad sea cual sea tu necesidad puedes acudir a él pero Dios de todo consuelo también significa el Dios que da el consuelo completo es decir que no solamente te da un alivio temporal no solamente te da una especie de anestesia que es lo que buscan algunas personas sobre todo las que experimentan con la droga no es solo eso es que te levanta y si tú miras el texto completo de 2 Corintios al principio del capítulo primero te das cuenta cómo sigue ese pasaje realmente lo que dice Pablo es que Dios es tan grande y que nos consuela de tal manera que también nosotros podemos consolar también nosotros podemos consolar qué cosa tan bella es decir estabas seco estabas vacío estabas experimentando algo muy fuerte pero Dios empieza a llenar ese vacío que tú tenías Dios empieza a llenarte a llenarte a llenarte hasta el punto de que rebosa tu consuelo y adquieres la capacidad de consolar a otros entonces el consuelo que Dios te da no es simplemente como un analgésico aunque todos hemos necesitado analgésicos para nuestros dolores corporales pero lo que Dios te da no es solamente un analgésico él te da todo el consuelo todo el consuelo y el primero que demostró esto fue el mismo Cristo observa cómo estaba padeciendo Cristo en la cruz pero en medio de su espantoso dolor en donde se juntaba todo la traición la crueldad la soledad la injusticia es decir cuál fue el dolor que no visitó el corazón de Cristo allá en su pasión pero en medio de eso muestra que es capaz de consolar a otros mira lo que le dice al ladrón arrepentido qué palabras más dulces y de tantísimo consuelo hoy estarás conmigo en el paraíso imagínate eso imagínate eso está Cristo en esa condición y sin embargo consuela y también en medio de su padecer en la cruz le deja un dulcísimo consuelo tanto a su madre santísima como al discípulo amado madre ahí tienes a tu hijo ella que quedaba completamente desamparada que por cierto ese pasaje nos hace ver que ella no tuvo más hijos porque si no cómo le iba a entregar Jesús a otra persona madre ahí tienes a tu hijo le dice Jesús hijo ahí tienes a tu madre Jesús muriéndose padeciendo lo que estaba padeciendo y sin embargo consolando preocupándose por otros quieres otro pasaje recuerda en el evangelio de Juan allá en el capítulo 14 cuando van a prender a Jesús en el huerto se acerca esa ese pelotón esos guardias Jesús les pregunta a quién buscáis ellos le dicen a Jesús Nazareno Jesús dice yo soy y con la fuerza de su palabra aquella gente cayó a tierra pero se levantan porque son obstinados en su crueldad como es obstinado el diablo en destruir toda obra buena y Cristo les vuelve a preguntar a quién buscáis y le dicen ellos a Jesús Nazareno mira la respuesta de Cristo os he dicho que soy yo si me buscáis a mí dejad ir a estos se está preocupando por ellos ese es Jesús ese es el estilo de Jesús esa es la manera de Jesús esa es la manera de Dios él es el Dios de todo consuelo hay pasajes que quiero recomendar porque nos muestran cómo el hombre en su necesidad le suplica a Dios misericordia me encanta esto es gusto personal la oración del rey Salomón cuando inaugura el primer templo de Jerusalén esto lo encuentras en el primer libro de los reyes en el capítulo octavo Salomón hace tantas súplicas pero sobre todo le pide a Dios escúchanos cuando te dirijamos nuestra oración es un bellísimo y es una súplica de misericordia en otro sentido también hay que recordar aquí el salmo 51 el salmo del arrepentimiento que precisamente empieza diciendo misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado o sea que la Biblia no sólo nos revela la misericordia al Padre sino que nos enseña nos enseña cómo pedir esa misericordia podríamos sintetizar todo esto con aquella frase que está en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 16 Dios es amor ahora qué tipo de amor eso no lo debemos olvidar Dios no es cualquier clase de amor porque existe también el amor al pecado existe también el amor idolátrico que se opone a Dios existe el amor pervertido que sale de una moral torcida ese amor no es el que define a Dios el amor que podemos decir nos revela a Dios es el amor que nos ha mostrado el Hijo sobre todo en su pasión este es el amor que revela a Dios por eso también dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 a Dios nadie lo ha visto pero el Hijo que está en el seno del Padre ese nos lo ha dado a conocer el Papa San Juan Pablo II tiene esta frase Jesús sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones ha demostrado como en el mundo en que vivimos está presente el amor el amor operante el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad porque Cristo se compadecía de los cuerpos Cristo se compadecía de los dolores el verbo en griego esplagnitzomai significa eso conmoverse en las entrañas y es un verbo que la Biblia aplica de manera predilecta al amor de Cristo que nos está revelando como ama a Dios pasemos a la segunda parte la práctica de la misericordia lo primero que hay que recordar aquí mis hermanos es Mateo capítulo 5 versículo 7 estamos en las bienaventuranzas Mateo 5 y ya saben que es lo que voy a leerles bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia ahí está el tema que mencionábamos al principio de como cada uno de nosotros es llamado a ser canal canal tubo puente yo recibo misericordia y doy misericordia yo soy misericordioso y recibo misericordia o como lo dice el Padre nuestro yo perdono y soy perdonado yo tengo paciencia y Dios tiene paciencia conmigo en cambio si yo me dedico a condenar condena caerá sobre mí entonces la práctica de la misericordia está toda y toda ella toda práctica de la misericordia está basada en la idea del canal es como si Dios nos dijera quiero traer un diluvio al mundo pero no como el diluvio que nos contó el libro del Génesis el libro del Génesis nos habla de un diluvio el libro del Génesis nos habla de un diluvio de destrucción un diluvio que acabó con la vida pero ahora Dios quiere traer otro tipo de diluvio y esa otra forma de diluvio ¿cuál es? esa otra forma de diluvio es el diluvio de la misericordia y por eso debemos recordar aquí aquella parábola de aquel hombre que no quería perdonar ¿te acuerdas que había un hombre que debía una suma absolutamente fabulosa este hombre debía 10 mil talentos esa es una cifra que en términos de dinero de hoy sería de muchos pero muchísimos millones y millones de dólares por utilizar esa moneda que seguramente todos la podemos relacionar con nuestros propios países entonces pues imagínate ese caso este hombre tenía una deuda terrible y ya a quien le debía le dijo te voy a mandar a la cárcel te voy a vender a ti y a tu familia como esclavos y a ver si así empezamos a pagar esto y este hombre se echa a los pies de aquel a quien le debía y le dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo palabras que eran un poco ilusas ¿quién podría reunir miles de millones de dólares? eso es una expresión ilusa pero bueno y resulta que aquel a quien le debían le perdona la deuda saliendo de ese perdón se encuentra con un compañero suyo ese compañero suyo le debía a él cien denarios cien denarios es más o menos el sueldo de un obrero por cuatro meses no es una cantidad despreciable pero es infinitamente menor que la deuda que el otro tenía y él no quiso perdonar entonces lo que nos está diciendo Dios básicamente lo que nos está diciendo Dios es si yo he traído hasta ti el océano de mi misericordia no lo detengas tú no lo tranques tú no seas tú el dique donde se detiene el diluvio de mi amor escribe eso que te conviene no seas tú el dique donde se detiene el diluvio de mi amor esa frase nos tiene que hacer pensar porque esa es la fuente de la práctica de la misericordia y por eso decía al principio que la práctica de la misericordia no consiste simplemente en la compasión natural que un ser humano tiene por otro ser humano eso es valioso si yo veo por ejemplo como me tocó una vez ver en una misión que yo estaba por allá en Chicago iba con un sobrino mío que también es sacerdote por bondad de Dios íbamos los dos en un automóvil y de repente nos encontramos al borde de la calle una pelea callejera pues a ver si era la calle no una pelea ahí en la calle estaban golpeando de una manera salvaje a una persona de inmediato mi sobrino llamó a la policía en fin era lo que podíamos hacer pero qué dolor siente uno de ver cómo están maltratando a otro ser humano eso es valioso pero la misericordia va mucho más allá porque la misericordia puramente humana que la podemos llamar lástima o la podemos llamar filantropía son los nombres típicos de la misericordia puramente humana solamente humana la misericordia puramente humana pues no va muy lejos en qué sentido en que si tú estás teniendo compasión por una persona y esa persona no responde a ti se te acaba la paciencia humanamente hablando si tú eres bueno con alguien y esa persona es desagradecida y habla mal de ti se te acaba la gasolina de la compasión humana y tú no vas más lejos si tú estás siendo bueno con una persona y esa persona se burla de ti o se convierte en tu enemigo tú seguirás teniendo una actitud de amor hacia esa persona humanamente no humanamente el corazón no llega hasta allá pero ahora te digo una cosa ahora te digo yo una cosa la misericordia si llega allá y la prueba la prueba bellísima que tenemos del alcance que tiene esa misericordia eso lo puedes ver tú por ejemplo en el libro de los hechos de los apóstoles en la historia de este primer mártir de la iglesia San Esteban vete por favor al capítulo séptimo de hechos de los apóstoles estaban apedreando a Esteban y nos dice la sagrada escritura apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía señor Jesús recibe mi espíritu y luego en hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 60 dice puesto de rodillas clamó señor no les tomes en cuenta este pecado esa es la misericordia el amor puramente humano no llega allá rogar por los perseguidores amar a los enemigos compasión humana no llega allá la compasión humana llega hasta el nivel de la lástima o de la filantropía en cambio la misericordia va mucho más lejos por eso la lógica propia de la práctica de la misericordia es la del canal solamente la persona que tiene una experiencia viva pero muy viva pero muy muy viva de la misericordia va a empezar a practicar esa misericordia con las solas fuerzas humanas nos quedamos cortos nos quedamos cortos como digo yo se nos acaba la gasolina además hay un detalle en ese pasaje que tanto nos llamó la atención Efesios capítulo 2 versículo 4 ahí se nos dice que Dios mostró su gran amor porque estando nosotros muertos muertos por nuestros pecados y que son nuestros pecados son las ofensas o sea el Dios ofendido es el Dios misericordioso por consiguiente tener experiencia de la misericordia divina es lo único que nos hace capaces repito lo único que nos hace capaces de ser los ofendidos compasivos porque lo que nos muestra el mundo es que la persona ofendida la persona ofendida se vuelve agresiva se vuelve vengativa se vuelve resentida se vuelve deprimida el mundo no nos muestra que el ofendido se vuelva compasivo eso no es lo que da el mundo eso no es lo que da el corazón humano por sus propias y solas fuerzas por eso necesitamos abundar en la misericordia muchos maestros de vida espiritual nos han dicho que esa abundancia de misericordia que está siempre en Cristo como ya explicamos antes hay que buscarla en los sacramentos y en este sentido también fue todo un apóstol San Juan Pablo II cuando nos hablaba de la necesidad del sacramento de la reconciliación y adivinen ustedes a quienes recomendaba más el Papa que recibieran el sacramento de la confesión el sacramento de la reconciliación ¿sabe a quiénes? a nosotros a nosotros los sacerdotes el Papa quiere que nosotros los sacerdotes seamos los primeros en confesarnos cosa que no siempre se cumple hay que decirlo todo pero el Papa quiere que seamos los primeros en confesarnos porque en la medida en que experimentamos en la confesión el amor perdonador de Dios esa lluvia lluvia de amor de Dios somos capaces de practicar la misericordia los los ejemplos que encontramos en los evangelios son tan frecuentes Cristo que nos manda perdonar a los enemigos y orar por los que nos persiguen Cristo Cristo que nos propone como modelo de amor al prójimo el buen samaritano San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios el gran himno del amor por favor no dejen de leerlo primera corintios 13 todo lo que allí se dice del amor se dice del amor a escala Dios es decir del amor de misericordia es el amor de misericordia el que puede vivir eso por eso mis hermanos nosotros necesitamos clamar misericordia para nosotros y para el mundo entero como dice la coronilla de la misericordia cuál es la frase que se repite a lo largo de toda la coronilla le suplicamos a Dios Padre presentándole a su hijo nuestro Señor Jesucristo y le decimos por su dolorosa pasión o sea por la dolorosa pasión de tu hijo le estamos hablando a Dios Padre por su dolorosa pasión ten compasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y eso es lo que vamos repitiendo en la coronilla entonces hay que clamar esa misericordia tiene que llover sobre nosotros esa misericordia para nosotros ver en todo hermano que sufre en todo hermano que sufre ver la imagen de Dios que espera ser limpiada ser liberada ser embellecida porque finalmente la misericordia la misericordia que practicamos tiene por motivo último la gloria divina no puede ser de otro modo así como Cristo con un solo acto es decir con su muerte en la cruz le dio infinita gloria al Padre y trajo redención perfecta al mundo a nosotros así también la misericordia cristiana tiene esa doble dimensión buscamos el bien de nuestros hermanos pero buscamos el bien de nuestros hermanos buscando la gloria del Padre entonces en el hermano que está pasando necesidad en el hermano que está sufriendo en el hermano enfermo confundido desposeído víctima de injusticia víctima de maltrato víctima de abuso víctima de calumnia o víctima de sus propios pecados también en ese hermano que es lo que nosotros vemos lo que nosotros vemos es la imagen de Dios sepultada por la basura del mundo por la basura del pecado por la basura de la injusticia por la basura de la lujuria por la basura de la mentira todo el pecado sea propio o que hayamos recibido como consecuencia de otros pecados de otros todo el pecado del mundo finalmente es basura que cae y esa basura que cae oculta la imagen de Dios cuando nosotros atendemos con solicitud al que está sufriendo porque sufre una calumnia porque sufre una enfermedad mental porque sufre en su ancianidad porque sufre en su soledad afectiva porque sufre en su crisis vocacional o cualquier otro sufrimiento nosotros lo que vemos ahí es la imagen de Dios que está mal sepultada y lo que queremos hacer es quitar quitar toda esa basura y que brille que brille el esplendor terminemos con dos cosas primera hay que recordar un texto absolutamente precioso es del antiguo testamento pero me sirve nos sirve a todos como síntesis de este tema tan hermoso está en el profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice Dios te ha declarado oh hombre lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti y mira como resume practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios ahí está la vida cristiana ahí está nuestra vida ahí está nuestra esperanza ahí está una existencia que tiene sentido esa vida tiene sentido esa vida tiene luz tiene perfume tiene dulzura tiene significado practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios dos anotaciones finales primera sobre el perdón a los enemigos y segunda sobre la relación entre justicia y misericordia el motivo de hacer estas anotaciones es porque con alguna frecuencia uno recibe preguntas sobre ese tema sobre sus temas entonces primer punto sobre el amor a los enemigos el amor a los enemigos no hay que empezar por entenderlo en clave del sentimiento este es un error que me parece que muchos cometemos porque para nosotros cuando se habla de amor casi siempre lo primero que pensamos es en sentir lo que uno siente el amor en la Biblia es algo diferente el amor en la Biblia está mucho más conectado con la acción que marca una diferencia en la vida de la persona es decir está muy cerca de lo que Santo Tomás coloca como síntesis del amor buscar el bien del otro por consiguiente el amor a los enemigos debemos entenderlo no en primer lugar como una especie de sentimiento o sea cuando Dios dice amen a sus enemigos por misericordia no está diciendo a ver sientan cosas bonitas sientan cosas bonitas por los enemigos Dios no nos manda a sentir cosas bonitas Dios nos manda pensar y buscar cuál es el bien para esa persona y por eso hay una oración que yo difundo por todas partes una oración que se deriva del Padre nuestro y que dice simplemente Señor cumple tu voluntad en y ahí se dice el nombre de la persona yo les recomiendo vivamente esa oración porque esa oración les va a quitar el problema principal que tiene el perdón el problema principal que tiene el perdón es que uno trata de cambiar a toda costa el sentimiento no empieces por ahí no empieces por ahí por dónde hay que empezar hay que empezar por esta oración que es una oración de entrega de nuestra situación y sobre todo de entrega de la persona esa persona que me ofendió esa persona que me decepcionó esa persona que me abandonó esa persona que bueno lo que me haya hecho es una oración de entrega Señor Señor no empieza no empieza por ser un sentimiento sino empieza por ser una acción concreta que en este caso es una acción de oración que puede llevarme después a muchas otras acciones positivas según muestre la prudencia y esto conecta con lo que hemos dicho de la relación entre justicia y misericordia hay personas que tienen un cierto malentendido como pensando que son diametralmente opuestas y que siempre que sube la justicia baja la misericordia siempre que sube la misericordia baja la justicia manejamos un poquito como ese esquema no es exactamente así debe quedar claro que la misericordia va más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda entender por justicia eso debe quedar claro porque incluso la carta del apóstol Santiago tiene una frase así con ese estilo tan propio de esa carta dice al final la misericordia se ríe del juicio o sea que debe quedarnos claro que la misericordia supera infinitamente a cualquier concepto de justicia que nosotros tengamos sí verdad es la misericordia supera cualquier concepto de justicia que nosotros tengamos pero la misericordia en Dios no en nuestros conceptos la misericordia en Dios es del mismo tamaño de su justicia y la justicia es del mismo tamaño del mismo tamaño que su sabiduría y su sabiduría es del mismo tamaño de su poder o sea que justicia misericordia sabiduría y poder son todas del mismo tamaño que quiero decir con esto que si mi misericordia supone afianzar una injusticia esa no es verdadera misericordia ¿y por qué estoy diciendo esto? porque algunas personas dicen voy a citar un caso concreto algunas personas dicen a ver por ejemplo esto una mujer que es maltratada tiene un esposo borracho el esposo la maltrata y entonces ella escuchó que hay que perdonar y ella se dedica a perdonar entonces vamos a perdonar entonces el esposo le da una golpiza vamos a perdonar la semana siguiente otra golpiza le tiene la cara desfigurada vamos a perdonar ¿ese es el sentido de la misericordia cristiana? la respuesta es no y la respuesta es no por un motivo muy claro la respuesta es no porque esa persona ese hombre concretamente hablando no está saliendo de su injusticia no está saliendo de su crueldad si soportar un dolor va a ayudar a que se quite una injusticia eso puede tener sentido por ejemplo hay una historia muy bonita de San Martín de Porres resulta que San Martín iba por la calle y se encontró a dos hombres que estaban peleando a puño limpio y San Martín entró en medio de la pelea predicando la paz y bueno estos en su locura le dieron unos cuantos puñetazos al santo él iba con su hábito claro está él era hermano de la orden de predicadores hermano dominico le dieron unos cuantos puñetazos al suelo fue a dar pero cuando ellos se dieron cuenta lo que acababan de hacer se arrepintieron le pidieron perdón a él cesó la pelea cambiaron de vida por supuesto que San Martín sufrió por supuesto pero hubo un fruto bueno pero sufrir solamente para que le crezca el ego la crueldad a la otra persona eso no es misericordia eso no es perdón así no es eso que nos quede claro entonces nosotros debemos recordar lo que hemos dicho en Dios en nosotros el concepto de justicia siempre se queda corto frente a la realidad de la misericordia y por eso dice Santiago la misericordia se ríe del juicio pero en Dios la misericordia la justicia la sabiduría y el poder son del mismo tamaño y por eso uno tiene que pensar cuál es la manera adecuada cuál es la manera propicia para practicar la misericordia porque si resulta que yo le voy a pedir por ejemplo a una persona que está sufriendo injusticia yo le voy a pedir a esa persona mire sea compasivo pero es que mi jefe me roba el sueldo sea compasivo con su jefe déngale misericordia a su jefe eso no lo consiente Dios eso no es lo que Dios quiere entonces la recomendación que yo hago a este respecto es tenemos que buscar el orden de la justicia sin dejar contaminar nuestro corazón por la crueldad o por algún otro tipo de maldad o tinieblas entonces no nos vamos a dejar contaminar de eso pero pero debe quedar claro que sin dejar que se nos arruine el corazón buscamos el orden de la justicia y después de buscar el orden de la justicia entonces vemos como podemos ir más allá de ese orden de la justicia porque ya dijimos que la misericordia en esta tierra y según la podemos entender siempre siempre rebasa la justicia bueno estas son las reflexiones que quiero compartir volvamos por favor al texto de Miqueas que es lo que te pide el Señor que practiques la justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios y cerremos con el versículo con el que empezamos Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó estando nosotros muertos por nuestros delitos nos dio vida por Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muchas gracias por esta noche por llevarnos a esta profundidad para entender la verdadera experiencia la misericordia de Dios en nuestra vida y lo que es ser misericordioso muchas gracias no sé si para antes de cerrar pudiera dirigirnos una pequeña oración por todos los que estamos acá unidos conectados en este medio con todo amor con todo amor claro que sí Padre celestial que nos has mostrado tu infinita misericordia dándonos a tu Hijo volvemos nuestro corazón a aquellas palabras de San Pablo en la carta a los romanos aquel que no se reservó a su Hijo sino que lo entregó a la muerte por nosotros pecadores como no nos dará con él todas las cosas Padre celestial habrá alguna cosa buena buena habrá algo bueno que no podamos esperar de ti después que nos diste toda la bondad en tu Hijo y la otorgaste a nuestros corazones con la efusión del Espíritu habrá algo bueno que nosotros no podamos esperar de ti de tu infinita sabiduría y poder por eso acudimos a ti con el corazón confiado por eso acudimos a ti como hijos que sabemos que somos preciosos ante tus ojos porque el precio nuestro nos lo declaró San Pedro cuando dijo ustedes fueron comprados y el precio fue la sangre de Cristo nosotros Señor que somos preciosos ante tus ojos nosotros Señor que somos preciosos en tu mirada te suplicamos que abunden nosotros la humildad del arrepentimiento para que crezca en nosotros la experiencia de la misericordia que cada uno reconozca de que necesita cambiar para que todos cambiemos que cada uno reconozca cuánto necesita de ti para que en ti pueda saciarse que cada uno reconozca cuánto se ha desviado del camino para que con nueva fuerza con nuevo impulso vuelva a aquel que es camino verdad y vida Señor Jesús te doy gracias por este ministerio te doy gracias por este bendito encuentro y te pido que tomes mi mano para bendecir a estos hermanos y hermanas que en tantos lugares quieren seguir tu voz porque es a ti quien están buscando nosotros Señor simples instrumentos que tú utilizas según tu voluntad y por favor que no seamos estorbo de tu inmenso amor eres tú Señor tú eres el necesario y a ti te buscan toma mi mano para bendecir toma mi mano Señor para tocar cada corazón con la experiencia de la misericordia y que así estemos dispuestos a practicar la misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén